¡Van, van, 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 van! ¡Aquí estás! ¡Ven a loco! ¡Papallo de motonas! ¡Mamá! ¡Van a ritmo! ¡Van a la moto! ¡Vamos de ahí! ¡Van a mi viejo! ¡Por ahí! ¡Vamos! Ahora va, Delica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¡Suscríbete al canal! ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. ¿Qué? 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 Espero sea posible salvarlos. Si pudiera ayudar a mis compañeros, se lo agradecería eternamente. Imposible, no puedo llevar más cosas. Oye, Lara, ¿tienes un minuto? Ven cuando... Uchu y yo hablábamos y... bueno... Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia, pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco, pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. No puedo creer lo mucho que ha crecido Edgeley en tan poco tiempo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tardaré mucho. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacpe al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí será más seguro, pero tendremos que sincronizarnos o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero... Creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces... Cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Pajarito. ¡Suscríbete! 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 Tú eres el Fuego Karmesí. Se supone que debemos comenzar para derrotar a Kukulkan. ¿Qué es esto? Es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Verdote! ¡Verdote! ¡Muy fordoso! ¡Sus! ¡Verdote! ¡Cumpe! ¡Verdote! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Molto mennaca! 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 ¡Sí! ¡Esta es la cárcel! ¡Gracias! ¡Déjalo, ¡susame! ¡Apósame porque alguien le moría! ¡Apósame! ¡Una suena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maldades! ¡Vamos, maldades! ¡Dime sea! ¡Aquí Paladín 1! ¡Estoy rodeado, sin munición! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Vamos! Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. ¡Aquí, Equipo Z! ¡Han invadido el Alto Consejo! ¡Necesitamos! ¡Vamos! 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 ¡Atrás, todas las unidades, atrás! ¿Y qué pasa con el perímetro? ¡No hay ningún perímetro! ¡Todos han vuelto! ¡Salir cagando leches de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El sol se apague! ¡Y la oscuridad borre el mundo que conocíamos! ¡Que la sombra pase! ¡Y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros! ¡El poder de tu vulcán! ¡Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial! ¡Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Paititi debo protegerla yo, no tú! Me creía mucho más inteligente. ¡A Paititi debo protegerla yo, no tú! ¡A Paititi debo protegerla yo, no! ¡A no res Daisy! Puedes atacar tanto como quieras, pero Kukulkan me hará más fuerte. Puedes atacar tanto, 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 Kukulkan me hará más fuerte. 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 No, protege, Paiditi. Por favor. Por favor, Lara. Yoy. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Queridos, no podéis parar quietos un segundo. Sí, mi reina. Uno. ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de planta podemos reacer el voto. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, tú querías. Mi niña valiente, que no espera. ¡Que le ataquen, Juan! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¡Papá! Ah, ¿no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. ¡Bajarich! Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? ¡A Hawái! Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, papá. ¿Qué es lo que me ha hecho para preparar el viaje, Lara? No. Tú eres el ayudante de la investigación. No sé si tienes razón. Te pido mis culpas, tú no he olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo y... Te compramos a tu patrón de apuntaciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege, Paiditi. Por favor. Por favor, Lara. Yori. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. ¡Eh, Yona! ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Eh... Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. ¡Vamos a la boda. 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 ¡Gracias! 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 No sé qué nos deparará el futuro, Yonah, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. ¡Gracias!